hola buenas como estáis seguidores de locos de wall street ahí tenemos a chen directo por el micro riguroso directo buenas tardes a todos como estáis estamos en unas semanas en unos días raros ya sabéis vienen las las fiestas parece que no ocurre nada en los mercados pero bueno nada más lejos de la realidad pasan muchas cosas y así a lo tonto lo tonto lo hemos puesto hoy en twitter que hemos preparado una presentación que se nos ha ido a más de 70 páginas así que de calma chicha en los mercados y en la actualidad nada más lejos de la realidad antes de compartir el índice con vosotros oye doy paso a mis compañeros que me cuenten cómo va su semana cómo están edgar qué tal por españa no si por españa helado de frío esta mañana ha ocurrido la magnífica idea de salir en moto acostumbrado estaba a 30 grados todos los días y hemos salido por la montaña menos siete estaba y todavía creo que tengo frío en los huesos todavía estoy temblando desde esta mañana estás mal acostumbrado pero bueno cualquiera que te escuchara hay seguidores que lo tenemos en suiza en noruega como te escuchen que estás pasando frío que estoy en verano ya lo sé ya lo sé pero esta mañana hacía frío de verdad no es por quejarme esta mañana hacía frío que tal cómo andas bien 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 ya veo que edgar se ha acostumbrado rápidamente a lo bueno y no se acuerda del invierno que cuando aquí es húmedo sobre todo por el mediterráneo verdad se mete en los huesos pero bien bien estamos bien muy bien oye pues yo no voy a entretenerme más porque voy a compartir con todos vosotros lo que es el índice y lo poníamos en nuestras redes sociales no oye viene muy cargado ahí estáis viendo vamos a dar un primero un repaso muy breve a lo que ha pasado a los mercados no me voy a entretener mucho porque después vamos a sacarle más jugo precisamente en la parte de ella donde nos van a hacer un un resumen de lo que los bancos de inversión están vaticinando que puede pasar en los mercados para 2024 no edgar haya cogido y ha metido en la coctelera y nos va a sacar sus conclusiones pero antes como decía vamos a hacer un breve repaso voy a recordar una píldora que siempre gusta mucho que ya lo recordé el año pasado y es bueno yo creo que el resumen es que de verdad que el inversor que no domine las opciones como dirían en mi pueblo es para matarlo porque vais a ver qué facilito vamos a hacer un ajuste fiscal con opciones lo voy a explicar desde cero con todo lujo de detalles y después che nos va a hablar desde un punto de vista tanto económico como de sentido del dinero financiero del bitcoin que bitcoin ha sido siempre un un activo que no ha gustado tratar en locos de wall street y no viene mal de vez en cuando traerlo a colación ahora que precisamente se está volviendo a poner de moda aunque nosotros siempre hemos mantenido la misma visión y cheva va precisamente a incidir en ello así que yo si os parece chicos le voy a dar vamos a empezar no venga vamos actualidad de la semana bien pues como os decía vamos a echarle un vistacito a qué ha pasado esta semana a los mercados en general aquí nos hacemos eco de un gráfico de nuestro amigo diego puertas que fijaros séptima semana consecutiva de su vida en el standard ampur 500 vamos a ver cuánto dura pero por ahora que siga la fiesta y que siga este rally de navidad que también se traslada como no al nasdaq que está all time high es decir está en máximos históricos el índice tecnológico y todo esto propiciado porque bueno pues oye por esta semana hemos tenido la reunión de la fed antes las reuniones de la fed se transmitían en directo y casi eran súper importantes ahora también pero ya estamos viendo que el discurso es como dice el meme no va cambiando según las circunstancias lo que iba a ser tipos de interés altos altos por mucho tiempo pues ya se traduce a que parece que lo que está cambiando del consenso es que vamos a tener tres recortes en 2024 versus dos que era la previsión y ya incluso hay quien vaticina que puede ser en el primero en marzo no bueno sea como fuere lo que parece que en esta reunión de la fed se se descartó y aunque no por esperado sea menos noticia es que las subidas paran entonces bueno eso qué pasó pues obviamente como aquí nuestro amigo éstor chamizo también que publica en twitter pues provoca la mayor entrada de dinero en la bolsa de este marzo de 2022 esto es post euforia euforia post fed como dice éstor pero ahí lo tenéis una brutal entrada de liquidez en la bolsa y a mí me gusta mucho este este gráfico de fir and grit de la c de la cnn que lo explica muy bien precisamente en la sección de indicadores de nuestro curso de opción en manos rujano porque nos da gráficamente nunca mejor dicho un barniz de cómo están los mercados no fijaros que siempre traigo esta imagen que es la portada que estamos en una situación de bueno de quizá euforia sería si estuviéramos en el último cuadrante del semicírculo pero casi no estamos en una situación de mercados alegres pero realmente este índice se subcompone de siete y hay muchos que son muy interesante porque están eso sí están en extrema euforia uno de ellos es el market momentum al final esto lo que te viene a decir es oye te hago una media de cómo está cotizando el standard and poor versus la media móvil de los de 125 días y veis como la media móvil es esa línea naranja y como el standard and poor lo está superando bueno pues ahí lo tenéis ese subíndice dentro del feed and grip pues si marca euforia extrema hay otro que también que mide mide cuántas compañías en neto están en máximos de 52 semanas y ahí veis pues que también pues está en un 5% lo que en la ponderación de ese índice pues muestra extrema euforia y también porque por eso nosotros usamos mucho este indicador dentro de la sección del curso de indicadores cómo está el put on call ratio es decir oye cómo están de ponderadas si hay más put hay más call y en este caso bueno pues vemos que está pues casi 10 mínimos junto con julio de este año donde está claro que hay muchas más con lo que quiere decir que igual extrema euforia y antes de entrar en en el tema central que voy a hablar que va a ser un ajuste fiscal ya que va llegando el final de año con opciones si quería dentro de esta semblanza que hemos dado a los mercados oye vaya permitía hacer un poco de autobombo macho el 2 de diciembre estuvimos analizando el javi javi chico que ya sabéis que es el profe del curso de materias primas le decía oye puede haber una oportunidad en el platino en el paladio porque estaba viendo cómo estaban los mercados de costreñidos oferta analizando sobre todo la oferta demanda y fijaros que ha pasado esta semana con el paladio el paladio se ha disparado bueno pues simplemente la verdad es que en el vídeo javi lo explica muy muy bien y vamos a ver qué pasa eso es el paladio también hablaba del platino no vamos a entrar ahora como os decía muy rápidamente en ver un ajuste que yo creo que podéis hacer todos que por lo menos mirar se están acercando los últimos 15 días de mes y yo siempre digo que se gana y se pierde mucho dinero con la fiscalidad y es cierto que la fiscalidad como yo la veo no puede no puede incidir en tus hábitos de inversión o en tus decisiones de inversión o si me o si me permitís en el stock picking yo por ejemplo porque tenga este año beneficios en mi cartera y quiera digamos limar esos beneficios y aflorar pérdidas no voy a vender compañías que tengan pérdidas si tengo convencimiento de ello vale pero es que las opciones es un instrumento que de verdad es que yo aún no me explico cómo hay gente que las denosta no vamos a ver el marco del tipo de rendimiento de capital mobiliario que este año tiene alguna pequeña variación con respecto a 2022 que es lo que veía en azul básicamente es el que tenga una base liquidable del ahorro superior a 200.000 pero por lo demás sigue exactamente igual hasta 6.000 euros te aplican el 19% de 6.000 a 50.000 te aplican el 21 y a partir de 50.000 te aplican el 23 esto no quiere decir que si yo tengo de rendimiento del capital mobiliario 6.500 voy a liquidar los 6.500 el 21 que eso es otro fallo muy común que veo que eso no no es así no funciona así los tramos ni del trabajo ni del rendimiento del capital mobiliario vale significa que los primeros 6.000 van al 19 y esos 500 hipotéticos irían al 21 vale y supone que pueda ser la situación de cualquiera de vosotros que hayáis tenido este año un rendimiento de 10.000 euros ok supone que ahora mismo si vosotros vais a vuestro broker decir oye rendimiento realizado con todo lo que entra dentro de la base liquidable del ahorro que puede ser también rendimiento de opciones que puede ser también intereses que puede ser también forex aquellos que tengáis como por ejemplo interactive broker un broker en moneda extranjera multidivisa que se llama y tenéis un rendimiento de 10.000 euros bueno pues eso os supondría pagar 1980 lo que es una cuota efectiva de 19 con 80 por lo que he explicado antes los primeros 6.000 van al 19 los siguientes 4.000 irían al 21 ok hasta ahora yo creo que clarito y aquí os pongo una hipotética situación imaginad que vosotros sois accionistas de paypal vale que tenéis 100 acciones de paypal que la comprasteis a 150 y que ahora está cotizando a 61 latente en forma latente tenéis una pérdida de 8.874 dólares ok y ahora viene la pregunta del millón oye tengo un rendimiento de 10.000 que sé que dentro de cinco meses me va a tocar pagar unos 2.000 euros 1980 y en cambio tengo una pérdida latente con paypal de 8.874 dólares para simplificar lo pongo después estoy pensando que la paridad dólar euro es es que están a la par vale que es uno para no entrar porque después vamos a entrar en una serie de números de ajustes y eso no afecta vale al a que os quedéis con la idea central la idea central cuál es yo quiero seguir dentro de paypal que esto no es que sea ni una recomendación ni nada he puesto paypal como podría haber puesto otra que seguro muchos de los que lleváis estáis en pérdidas vale por ejemplo en agarro seguro que hay muchos de vosotros que la lleva 150 180 en agarro tiene opciones por ejemplo o cualquier otra compañía que esté en pérdidas pero que la clave es que yo quiero seguir montado en la acción yo creo que la acción va a remontar pero me vendría de fábula imputarme hoy esas pérdidas cómo hago cómo combino las dos cosas quedarme dentro de la acción o si mañana tiene un subidón y imputarme esas pérdidas que fijaros son 8.874 estamos hablando de ni que tenga 100 acciones de paypal comprada a 150 que podría ser perfectamente vale vamos a analizar un poquito este es el resultado nosotros podríamos combinar esas dos cosas quedarme dentro de la acción y aprovechar esa pérdida latente y tener un beneficio de la operativa de 1.672 euros vale pero vamos a ir viéndolo poco a poco mirar vamos a empezar lo primero yo lo que hago es vendo las acciones vale yo aquí vendo las acciones y como están a 61 con 26 vendo esas 100 acciones e ingresos 6.126 dólares hasta ahí correcto ok y ahora una vez que yo he vendido esas esas acciones voy al siguiente que de hecho en el gratis broker no me voy a extender muchísimo más esto ya los que sois alumnos esto lo sabéis que se ve en el curso y lo vemos conjuntamente lo que haría es simultáneamente la venta de las acciones con la compra de las acciones para no estar fuera del mercado ni un segundo pero simultáneamente que haría compraría las acciones que son equivalentes decía que tenía 100 acciones de paypal vale pues compro un contrato y aquí fijaros que os he puesto una serie de flechas estos son importantes la primera flecha es esta que veis me tengo que ir a 61 días 61 días no me puedo ir a 89 me puedo ir a 120 pero el contrato de opciones tiene que ser a partir de 60 días y aquí si os acordáis cuando el año pasado ya os propusimos algún algún ajuste fiscal con opciones que una una de las ventajas que tiene este instrumento os decíamos de hacer una posición sintética se puede hacer también una posición sintética pero este año se explicamos comprar una call muy in the money fijaros lo que estamos diciendo es que vale yo con el dinero de la venta de las acciones una parte la destino a más de 60 días para evitar lo que es el periodo de de no volver a tener el mismo instrumento que me quiero imputar las pérdidas antes de dos meses fijaros compro una call de paypal a 45 muy in the money vale y por ello pago 17 con 20 ok aquí lo explicamos yo ahora compro las opciones de paypal 1720 compro un contrato son 100 me equivale a 100 acciones las mismas 100 acciones que tenía con paypal e invierto 1720 ok ahora cuál es el rendimiento de mi cartera ahora a 31 de diciembre de 2023 vale pues el rendimiento de mi cartera es ya tenía un rendimiento de 10.000 menos los 8.874 porque yo he vendido paypal he vendido paypal y no considera la agencia tributaria hay hay de jurisprudencia que no considera vehículos equivalentes las acciones y las opciones luego no lo tiene en cuenta y yo he vendido mis acciones de paypal y he tenido un rendimiento de 1.126 euros paso de tener un rendimiento de 10.000 a tener un rendimiento de 1.126 ok ahora qué pasa mi cuota cuál es ya mi cuota no son los 1.980 yo mi cuota fiscal cuando haga la declaración de la renta son 2.126 y así todo por el 119 213.92 vale por tanto yo tengo un beneficio fiscal de 1.766 vale yo creo que todo esto se entiende aquí lo vemos 1.766 de dónde sale pues yo iba a pagar 1.980 en la cuota de irpf y ahora pago 1.213 pues pago 1.766 pero seguimos viendo aquí una cosa que alguien puede decir bueno antonio qué es esto de pérdida por el valor temporal entramos en lo bonito que son las opciones vale fijaros yo realmente estoy vendiendo acciones de paypal a 61.33 y simultáneamente estoy comprando opciones de paypal a 45 es decir yo estoy comprando la opción de comprar a 45 dólares 100 acciones de paypal dentro de 61 días pero realmente qué me están costando esas acciones de paypal me están costando los 45 que tendré que pagar el día que las quiera comprar más 17.20 luego realmente 17.20 que es la prima realmente yo estoy pagando 62.20 estoy pagando 62.20 por tener la posición equivalente de paypal cuando paypal vale ahora mismo en el mercado lo estáis viendo ahí en la pantalla 61.33 esa diferencia de 94 o de 90 y tal porque bueno es que el excel te da un valor y te da otro no es significativo esa diferencia es el valor temporal y al final esa es la incertidumbre que tú estás corriendo porque tú estás haciendo una operación aplazada a 61 días y ese es el valor temporal que tienen las opciones financieras vale porque porque estás haciendo como decía una operación a plazo vale pero realmente ahí yo lo pongo como una pérdida pero para mí no está el pérdido es una pérdida realmente porque claro tú dices bueno antonio tú te quieres seguir montado las acciones de paypal sí sí pero estás vendiendo a 61 y pico y estás comprando a 62 y pico aunque se ha comprado a través de opciones sí pero realmente ese 0.94 esos 94 dólares estoy comprando un seguro un seguro que seguramente valga la redundancia no voy a usar pero yo estoy comprando el derecho a comprar acciones de paypal a 45 y si paypal antes de los esos 61 días se va a 20 va a pasar pues seguramente no muy pocas posibilidades pero bueno los seguros están para eso oye es como seguro de que la casa se incendie bueno se va a incendiar pues seguramente no pero ahí está vale realmente pensarlo si paypal se fuera 20 yo diría bueno yo tengo el derecho a comprar mis acciones de paypal a 45 pues están a 20 no ejercito mi derecho que si tuviera las acciones y no la hubiera vendido esa pérdida si me la como entera luego ahí esa pérdida la pongo un poco entrecomillada vale y fijaros aquí entonces cuando ya hago toda la operativa aquí tenéis el beneficio operativo del beneficio de la operativa que son 1672 es decir yo por saber de opciones he ahorrado las nada desde llables de 1672 bueno he puesto un ejemplo muy mundano que no es que ya no digo el que tenga capitales mucho mayores y fijaros que al final tengo lo mismo tengo mi posición larga en acciones de paypal pero si alguien no se lo cree lo comprobamos eh fijaros vamos a suponer que estamos en esos 60 días y vamos a suponer que paypal estaba 61 con 26 y bueno llega a esos 60 días y está en 80 fíjate oye hice bien en no vender por el tema fiscal porque mira ha remontado ha crecido un 25% ves que yo lo sabía tal vale si yo hubiera tenido mis acciones yo que estaría perdiendo en ese momento 7.000 dólares claro yo compré 100 acciones a 150 es decir yo invertí 15.000 dólares y ahora que tengo estamos en febrero del 2024 o casi o principio de marzo vale que tengo pues tengo mis 100 acciones a 80 dólares pues esas 100 acciones valen 8.000 dólares pues como yo invertí 15.000 y ahora valen 8.000 a valor de mercado pierdo 7.000 y con la compra de call que pierdo 7.094 vaya hombre los 94 justo del valor temporal casualmente pero fijaros aquí os lo pongo mi operativa con opciones cual es yo invertí en las acciones de paypal 15.000 dólares vale hasta ahí igual que si me hubiera quedado con las acciones pero yo que hago vendo las acciones luego ingreso 6.126 ahí voy poniendo el saldo que va quedando vale yo ahora mismo pues tengo una pérdida de 8.874 compro la call menos 1.720 10.594 el saldo que veis a la derecha vale ejecuto la call claro si yo llego ahora los 60 días y veo que las acciones de paypal están en 80 y yo he comprado el derecho a comprar acciones de paypal a 45 pues si el mercado te da el derecho tú tienes la oportunidad de comprar a 45 algo que vale 80 todos vamos a ejercer y además era el objetivo que seguir dentro de paypal vale ejecuto la call y por tanto compro mis 100 acciones de paypal a 45 luego desembolso de nuevo 4.500 vale pero que tengo tengo 100 acciones a 80 es decir tengo 8.000 cuál es el saldo 7.094 así que yo la pregunta después de ver esto es de verdad hay gente que que sigue sin querer saber de opción y coopera y coopera con acciones y que compra y vende y dice que las opciones no son para de verdad eso alguien me lo va a tener que explicar a mí como diría el otro muy despacito porque yo no lo entiendo las opciones de verdad son un instrumento maravilloso vale el instrumento súper flexible y yo oye después de daros esta chapa che ya no sé si queréis comentar algo y tal de las opciones es que yo hay una pregunta antonio por si quieres responder la hora claro que sí ahí la tienes pero si pega la subida no la perdemos no dice no pero vamos a ver en de aquí lo que tú estás diciendo es hacer una posición sintética vale que es posición sintética que es vendo la put a 62.5 y compro la call exacto vale eso lo es si yo además yo creo que tú estás en el curso de opciones nosotros explicamos las dos alternativas qué pasa si tú vendes la puta 62.5 y compras la call 62.5 todo en el plazo de 60 días qué pasa si ahora empieza a bajar de 62.5 se pone imagínate paypal en 55 50 si al ser americana opción americana tú ahí te pueden ejercer antes de tiempo y entonces al ejercerte antes de tiempo la venta de put vas a comprar las opciones antes de tiempo al comprar las opciones las acciones perdón antes de tiempo antes de los 60 días ahí ya se rompe la regla fiscal de no volver a comprar el mismo activo antes de los 60 días para poder imputarte las pérdidas vale claro no no si pega la subida trae esos 60 y 61 días no tú estás con la compra de call tú tienes el derecho tú si vas subiendo ahora otra cosa que tú me digas oye y si llega esos 61 días paypal está en 35 no ejerzo la compra de call y no tengo las acciones y por tanto pega el subidón bueno pues pues también puedes hacer una cosa si tú aunque esté a 35 sigues convencido que va a pegar el subidón no ejerces tu compra de call y hace te va al mercado y las compras 35 vale eso eso es así eso es así tú tienes la opción de comprar paypal a 45 que dice pero puede estar a 60 claro y tú tienes el derecho a comprar la 45 pues ya está las compras a 45 ojo en de aquí que la compra de call la hemos hecho 45 la hemos hecho muy in the money yo creo que estáis liando porque lo otro es muy in the money antonio lo que tienes es valor intrínseco claro el precio de la cola es todo valor intrínseco claro entonces por eso necesitas hacerla muy in the money claro yo creo que se ve no es que no sé o sí cierto pero se paga mucho claro pero da igual las acciones tiene dinero claro es que realmente realmente esta operativa ahora que los tipos están incluso pagando algo tú podrías hacer por ser más fino yo que haría si alguien quiere ser fino 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 bueno pues puedes coger y en vez de hacerlo a 61 días lo haces a 90 y ese dinero como ha dicho edgar de que tú has vendido las acciones y tienes que guardar esta liquidez esta liquidez disculpadme que me voy atrás pero fijaros aquí se ve venta de acciones a mí me entra 6.126 y yo solamente de eso que me entra en el en este momento de la venta compro acciones por 1.720 los otros cuatro mil y pico euros los tengo guardados para ejercer para ejercer la compra de call a 45 pero si tú quieres ser más fino todavía tú puedes en vez de hacer la opción a 61 días a la 90 y ese dinero que tiene guardado lo puede invertir pues le dan el tesoro en lo que sea a tres meses si ya quisiera ser más más fino al final yo lo que vengo a mostraros que ahora yo siento yo soy partidario de que el tema del irpf no te puede mover la aguja es decir hoy macho tengo ojalá 15 mil euros de beneficio latente voy a ver qué acción tengo en pérdidas para venderla no si estás convencido de ella no pero con las opciones si puedes hacer eso seguir dentro del valor y imputarte esa pérdida fiscal latente así que ya os digo aquí lo tenéis y ahí pongo el meme que ahora se ha hecho famoso bueno pues lo hemos metido también ahí nosotros y eso se da antonio porque las opciones son un contrato temporal que tienen vencimiento y es un problema que pueden tener pero como tú lo que quieres salvar es precisamente ese tiempo en el que no puedes volver a comprar pues te vienen perfectas porque ese lapso temporal lo cubre con las opciones que ya no te importa que sea temporal porque después estás dispuesto a seguir comprando ese es el el kit de la cuestión perfecto así que vamos ahora cambiamos de tercio radicalmente y vamos con la parte de che vamos con checonomics bueno pues yo vengo a hablaros del bitcoin y del bitcoin desde el punto de vista de la economía sabéis que las funciones del bitcoin bueno perdón las funciones del dinero pues son esas tres no medio de pago unidad de cuenta y reserva de valor y cada una de ellas pues las cumple pues de diferente manera uno las cumple bastante bien otra medio pensionista y otra pues que es lo que hoy vamos a tratar pues un poco complicado no un poco complicado el ver el bitcoin desde el punto de vista económico lo que vamos a hacer es hacer como una hipótesis vale vamos a hacer una hipótesis en la que sólo van a existir bitcoin es decir lo que queremos analizar es qué efecto tendría que el mundo funcionará en bitcoin vale de que la moneda que todos utilizáramos fuese el bitcoin y cuál es qué es lo que afecta cómo afectaría a la economía por lo tanto no vamos a hablar ni de reserva de valor ni vamos a hablar de unidad de cuenta lo que vamos a ver es si es posible una economía basada en una moneda que es el bitcoin exclusivamente no y además vamos a obviar que propongo ahí pues la volatilidad que pueda tener no 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 vamos a entrar en si va a ser más o menos volátil si eso va a generar problemas y el sistema de pago si es cómodo no es cómodo que otro tema que también hemos hablado que tecnológicamente esté resuelto el sistema de pagos entonces vamos a hacer la hipótesis de sólo bitcoin y vamos a ver cómo afecta a la economía no y yo creo que es la parte más peliaguda que tiene el bitcoin aunque al final daremos un una salida bueno todo al final si me habéis oído alguna vez la oferta y la demanda es lo que genera el precio y el precio lo es todo el precio es un pedazo de información que lleva un incentivo dentro no un incentivo a comprar un incentivo a producir un incentivo a vender etcétera etcétera y es lo que regula la economía y lo regula de una forma cuanto más libre mejor porque esa información es libre y esa información libre incentiva adecuadamente a los agentes económicos no entonces bueno ahí tendremos tenemos la típica oferta y demanda de un bien cualquiera no de un activo cualquiera entonces qué ocurre con el oro vamos a ver siempre se compor se compara el bitcoin con el oro no y es verdad no el bitcoin tiene muchas características muy parecidas al oro en muchas de ellas lo le gana de por goleada mucho más cómodo en muchos aspectos el bitcoin con respecto al oro pero hay una que es la que vamos a tratar hoy en la que el oro es superior al bitcoin y es clave no y es clave aquí tenemos la producción de oro vale y cómo va creciendo a lo largo del tiempo y da la puñetera casualidad de que el oro crece a una tasa del 2,6 por ciento ha venido creciendo no y se estima que se crecerá en una tasa del 2,6 por ciento que es una tasa muy muy parecida al crecimiento de la economía global de acuerdo con lo cual tiene lo bueno que se adecua a ese crecimiento de la economía de una forma natural podemos decir que es incluso podríamos llamarle una casualidad vale una casualidad y es que como comprenderéis no tiene nada que ver los descubrimientos de oro de las minas de la extracción del del metal etcétera etcétera no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento de la economía son dos variables distintas pero da la casualidad de que tienen un crecimiento bastante bastante parecido vale sin embargo ya sabemos todos que el bitcoin pues tiene un número finito de bitcoin que además son 21 millones de bitcoin esto evidentemente hace que la oferta sea absolutamente rígida no si vemos una comparación que es el grafiquito que he hecho ahí entre el oro a un crecimiento del 2,6 por ciento y el bitcoin pues en 50 años los 21 millones de bitcoin seguirán siendo 21 millones mientras que los 21 unidades de oro de lo que sea pues se convierten en cerca de 80 de acuerdo es decir hay una diferencia bestial es decir dentro de 50 años el oro tendré tendrá 80 unidades mientras que el hijo entiende tiene 21 por lo tanto una diferencia bestial vale y esa es un poco por donde pueden puede coger el bitcoin en la hipótesis en la que estamos trabajando vale si recordamos la primera gráfica la gráfica de la oferta y la gráfica de la demanda de cualquiera de cualquier bien la oferta normalmente es una oferta que es una línea creciente de acuerdo una línea creciente pero inclinada vale aquí la oferta es absolutamente rígida es una oferta a 21 millones con lo cual cualquier desplazamiento de la curva de demanda es decir que la gente quiera comprar más bitcoin la demanda se incremente pues como veis ahí en la gráfica cualquier desplazamiento de la demanda hacia arriba lo que hace es simple simplemente incrementar el precio porque es que la cantidad no se puede incrementar vale normalmente en una curva de demanda normal inclinada pues se incrementa un poco el precio pero también se incrementa la cantidad hay un incentivo a la producción hay un incentivo etcétera etcétera pero aquí no lo tenemos con lo cual todo todo se va a precio claro y ahora lo que nos tendremos que preguntar es y eso es bueno o es malo qué pasa qué pasa en una economía donde todo crecimiento de la demanda va a demanda va a precio vale el precio del bitcoin sube de forma generalizada eso que quiere decir pues eso quiere decir que cualquier bien expresado en bitcoin va a bajar de precio de acuerdo nos olvidamos de la inflación nos olvidamos de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y nos encontramos con una moneda que se revalúa continuamente y los precios bajan continuamente hablamos de la deflación vale y claro la deflación es un problema la deflación la deflación un problema porque todos los precios bajan no entonces todos los precios bajan qué significa que hombre las cosas de comer pues la va a tener que comprar sí o sí y ahí no hay tu tía pero en la medida en que poco a poco vayamos escalando en el tipo de bienes y servicios que vayamos comprando no y que sean pues hasta llegar a los bienes duraderos y lleguemos a los bienes de inversión lo que vamos a hacer es posponer continuamente esa compra de bienes porque pues porque yo voy a poder comprar el coche lo voy a poder comprar dentro de seis meses mucho más barato y lo voy a postergar lo máximo posible vale y eso pues lógicamente es un problema de demanda que se viene abajo porque no la gente no compra no y ya digo si son bienes de primera necesidad todavía pero los demás cuanto menos de primera necesidad más vamos a postergar esa esa compra entonces lo que nos tenemos que hacer son preguntas no nos tendríamos que hacer preguntas quién compraría una vivienda sabiendo que la vivienda se va a de perdón se va a la el valor en bitcoin de la vivienda va a ser menor vale y va a ser dentro de un año menor quién compraría la vivienda qué pasaría con las deudas los deudores qué ocurriría porque los deudores serían cada vez más pobres y cada vez le costaría más trabajo devolverlo porque es lo contrario de lo que pasa cuando hay inflación otra pregunta quién contrataría si tú vas a contratar a una persona y tú le estableces un sueldo claro tú le empiezas a pagar no sé un bitcoin al mes pero es que dentro de un año un bitcoin es mucho dinero mucho más dinero claro y te va a producir ese bitcoin que le estás pagando que es mucho más entonces claro todo 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 se se parajusta no y y claro qué ocurre con los stocks en las en las en las tiendas no cuanto más tarde en venderlo claro es que es un problema es un problema que convierte a la inflación en lo contrario en la deflación y más grave como también vamos a ver muy rápidamente qué pasa con el valor de un activo es un descuento de flujo pero claro un descuento de flujo que tiene un valor mayor en el futuro porque el descuento es negativo que se va al infinito claro aquí el problema que nos encontramos teórico porque está aquí lo que estamos haciendo es una especie de de no es la cubración teórica no que qué pasa qué o qué ocurre con los precios no los precios a la baja son complicados sobre todo por ejemplo los salarios los salarios son complicados el ajuste a la baja de los precios cada vez es muy complicado vale entonces todos se se debara ajusta no y y por último no para terminar conclusiones que nos podemos que nos podemos plantear no la primera de todo es que se desincentiva el gasto y la inversión no porque las personas pues prefieren acumular la moneda que sabemos que una moneda que va a revaluarse continuamente y recuerdo la hipótesis de trabajo no hay más que esa moneda no porque si hubiera las dos monedas y pudiéramos utilizar la moneda mala la mala la mala correría no como dice la la copla no y nosotros nos quedaríamos y acumularíamos la la moneda de bitcoin que eso es reserva de valor entonces ya estamos hablando de otra cosa pero estamos hablando de la hipótesis de trabajo de que sólo existiera el bitcoin vale la lucha contra la inflación está claro que lo hacemos con tipos de interés y con la cantidad de dinero no y es mal que bien si utilizan los autoridades monetarias la fórmula de taylor mal que bien sale si no mete mucha política si simplemente aplican la fórmula y tal sale pero como se lucha contra la deflación se bajan los tipos se bajan los tipos a tipos negativos como se le obliga a la gente a consumir no lo famoso el famoso no cuento no de llevar el caballo al río a beber agua pero tú lo puedes llevar al río lo que no puede obligarle a beber agua no entonces con los tipos de interés negativo complicado por supuesto la cantidad de dinero no la puedes mover porque existe 21 millones punto ya no hay más vale y y bueno al final es es el planteamiento de de una economía con una moneda deflacionaria con una oferta de 21 millones que no es flexible que no se adecúa a los cambios económicos si acordáis hace un par de sanedrines cuando hablábamos no sé no me acuerdo cuándo fue de el el hecho de que el patrón oro no era liberal no porque no permitía creación de dinero pues aquí pasaría lo mismo no aquí pasaría lo mismo no no habría una sociedad porque al final el dinero es una institución una institución que no hemos inventado los humanos para intercambiar y ese ese eso no lo podemos nosotros tocar porque ya nos viene dado 21 millones punto entonces claro no vale para una economía en crecimiento 21 millones fijos y ya voy a terminar dejando una puerta abierta dejando una puerta abierta que la vamos a explicar precisamente y vamos a echarla sobre ella en el cuanay del curso de economía de esta semana creo vamos a dejar una puerta abierta que ocurriría o si es solución la creación de dinero la creación de dinero por parte de los bancos como entes privados a partir del bitcoin es decir que hubiera una posibilidad de que esa oferta monetaria se adecuara a las necesidades de la economía vía creación de dinero bancario pero vía creación de dinero bancario basado en una moneda como el bitcoin que tiene la cantidad fija lo dejo como una pregunta solución abierta algo a debatir algo a pensar algo a a que lo charlemos a que lo hablemos y que que veamos si eso podría ser una solución o no una solución y con esto lo que estoy analizando es el efecto en la economía del Bitcoin. No estoy analizando si el Bitcoin puede ser o no puede ser una buena inversión, como ya sabéis, ya lo he repetido muchas veces, yo sí creo que es una buena reserva de valor, ¿vale? Con lo cual ya está solucionando un problema y por tanto tiene valor intrínseco, para mí, y eso lo podríamos discutir muchas veces, pero lo que estoy analizándolo desde el punto de vista de la economía, del funcionamiento de la economía con una moneda, como el Bitcoin. Me ha encartado lo que has preparado, porque además un poco rompe un poco esquemas, ¿no? Es decir, parece que un pensamiento liberal tendería por decir, fuera los bancos centrales, 100%, por ejemplo, Bitcoin, pero tampoco funcionaría. Claro. No, es que un planteamiento liberal, ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, un planteamiento... La moneda es una institución que hemos creado, lo humano y que lo que es liberal realmente es permitir que haya creación de dinero y que ese dinero se utilice. Cuanto mejor sea ese dinero, pues más se va a utilizar y más se va a adoptar por parte de la gente, ¿no? Y, de hecho, así ha sido en la historia, ¿no? Se ha ido adaptando, adoptando, mejor dicho, el dinero que más, que mejor nos ha funcionado y cuando ese dinero ha tenido problemas, problemas que se han ido solucionando, ¿cómo? ¿Quién lo ha solucionado? Los bancos privados lo han ido solucionando. Y así, y así se creaba el dinero y se creó el dinero papel y se creó... Claro, la cuestión es, eso se puede repetir, que es la solución, pregunta, que dejo al final, ¿no? ¿Eso se puede repetir con el Bitcoin? Es esa evolución que tuvo el dinero basado en el oro, porque es cierto... Los bancos privados hicieron con el oro, con el oro, claro, no con bancos centrales. Claro, claro, con el oro. Es que, lo que sí es cierto es que en la comparación oro-Bitcoin, el Bitcoin sale ganando en muchos, en muchas características, ¿vale? Pero me he fijado hoy en la que no. Me he fijado hoy en la que entiendo que el oro le gana al Bitcoin, al margen de, como diría Taleb, ¿no? El oro lleva cientos de años funcionando mientras que el Bitcoin lleva cientos de años quince, ¿no? O sea, todavía le queda mucha historia y trayectoria para demostrar que puede ser un buen dinero mientras que el oro lo ha demostrado durante mucho tiempo. Entonces, claro, el ser humano al final se acostumbra, ¿vale? Pero, pero el... Esa adecuación que tiene el oro, esa oferta de oro muy adecuada al crecimiento de la economía, no lo tiene el Bitcoin, ¿no? Entonces, eso, eso, el Bitcoin lo tiene que arreglar de alguna manera. No el Bitcoin, sino, yo planteo, el uso que los humanos le demos al Bitcoin. Pues, pues, fantástico y nos quedamos ahí con esa solución en interrogantes. Bueno, tenemos a Edgar preparando su intervención que va a entrar ya, nos va, como decíamos al principio en el índice, nos va a hablar de qué piensan los bancos de inversión que viene en los mercados, pero si me permitís, un minuto, como siempre, vamos a hacer un breve repaso a qué está pasando en el rincón de locos de Wall Street. Bueno, pues, oye, ya mañana arrancamos la tercera edición del curso de Invertir con Cabeza ganar a largo plazo con la conferencia inaugural de un tal Álvaro Guzmán de Lázaro, los propios, la propia gestora Z Valor, oye, pues, el viernes se hacía eco en Twitter de este hito, ¿no? Y todavía estáis a tiempo, todavía estáis a tiempo, hasta mañana, mañana lo tenemos la conferencia a las 7, bueno, pues, ahí tenéis la página para comprarlo, lo pondremos ahora en la descripción e inclusive un cupón navideño que han preparado los chicos de marketing. Os resumo brevemente qué ha pasado en el canal esta semana, hemos estado al cabo de la noticia, oye, hubo fusiones en chipping, algo se mueve en Dry Bull, vendrán muy pronto noticias del mundo del chipping que muchos estáis esperando en Locos de Wall Street y tenemos la suerte, la enorme suerte de contar con Joel Grau que nos grabó un vídeo cortito, nueve minutos, analizando esa fusión que desde luego a los que siguen el sector fue todo un bombazo entre Eagle y Star Bull Carries. Después tuvimos a la tercera, el tercer episodio de esta serie de episodios del Value Investing y de su filosofía de inversión que Carlos Valcarreres no ha ido explicando, recordad, empezó con el primero cómo generar ideas, el segundo cómo analizar compañías para meterlo en la cartera y el tercero gestión de carteras que es cierto que la verdad es que se habla poco de cómo gestionar la cartera y él nos hace un ejercicio de transparencia brutal, si no lo habéis visto, nos comparte el Excel que él usa para gestionar su cartera y la verdad es que es maravilloso. Obviamente, él tiene ciertos requisitos como son temas de concentración, de CNMV, pero da muchos consejos que yo creo que pueden ser perfectamente trasladables a la cartera de acciones de cualquiera de nosotros. Y también hemos subido este fin de semana la tesis de All Funds que nos trae Equan, Equan, ya sabéis, Equan Value Capital también es un fondo patrio de Value Investing que lo están haciendo la verdad es que muy bien y nos traen una tesis de All Funds. A mí me gustó mucho, es un modelo de negocio que la verdad es que tiene muy buena pinta, yo creo que lo conocéis todos en la plataforma donde conecta comercializadoras, gestoras con usuarios para que a través de banco, a través de aseguradora, puedas comprar directamente cualquier fondo que quieras como si fuera un supermercado de fondos y la verdad es que, bueno, esta compañía cotiza en bolsa y nos trajo Equan Capital la tesis, la grabamos y ha quedado muy chulo, la tenéis completamente gratis en nuestra web www.locos.de Wall Street y ya sí, vamos con la sección de mercados financieros de Edgar, vamos allá. Bueno, pues empezamos mi sección y hoy vamos a hablar de las previsiones o el outlook que llaman ellos de 2024 de dos bancos de inversiones que para mí son los que mejores datos y mejores análisis hacen, que son Goldman Sachs y JP Morgan. Vamos a empezar con Goldman Sachs y os voy a dejar aquí los nueve mensajes clave de su informe y si vamos a ver con más detenimiento un informe de JP Morgan que aporta muchos datos y Goldman Sachs que dice, bueno, en primer lugar empieza que diciendo que la inflación se aproxima al objetivo del 2%, que no hay recesión inminente y esto es, según ellos, esto no es opinión nuestra sino simplemente estamos trasladando lo que estos bancos dicen, pero se descuenta un aterrizaje suave. Según Goldman Sachs lo que dice es que no hay una recesión inminente pero sí se descuenta un aterrizaje suave, es decir, crecimientos menores a los que hemos visto actualmente. JP Morgan es un poquito más pesimista, pero esto es lo que dice Goldman Sachs. Después, rentabilidades reales que la rentabilidad real es simplemente coger la rentabilidad nominal, la que vemos y le descontamos la inflación. Se está aproximando a una situación de antes de la gran crisis financiera. La gran crisis financiera es la de 2007-2008. Así es como se conoce a la gran crisis financiera. Y esto sería una situación según Goldman Sachs mucho más convencional, es decir, mucho más normalizado y no esto que hemos tenido la última década en los que las rentabilidades reales han sido negativas. Es decir, que la rentabilidad nominal no cubría ni tan siquiera la inflación. Y ahora nos aproximamos a una situación que es mucho más normal y mucho más balanceada. Después, también nos dicen que una mayor desinflación podría abrir las puertas a bajadas de tipos de interés en la segunda parte de 2023. Entonces, aquí Goldman Sachs está diciendo que si la desinflación continúa en la senda que hay ahora, pues los tipos de interés bajarían pronto. Y habla también de la excepcionalidad de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos ha sido un caso excepcional? Bueno, pues que ha habido un crecimiento escaso en la mayoría de los países desarrollados, pero en Estados Unidos parece ser la excepción que estamos viendo crecimientos altos a pesar de que se han subido muy fuertemente los tipos de interés lo que nos llevaría a pensar que con una subida tan fuerte de los tipos de interés desde los niveles bajísimos que teníamos antes hubiera provocado una recesión y no ha sido así. El desempleo está en mínimos, la inflación sí se ha bajado y parece ser pues eso, que no hay una recesión a la vista. Esto, repito, según Goldman Sachs. Después, los tipos de interés altos por más tiempo provocarán tensión en mucha deuda soberana y en países emergentes. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que estamos en una situación y esto también lo comentaremos de más profundidad cuando analicemos lo que ha dicho JP Morgan. Estamos en una situación como he dicho de bajo desempleo en Estados Unidos pero con un déficit fiscal del 6%, cosa que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que la economía vaya como un tiro y que tengamos déficit fiscal altos. Y además, y esto también lo comentaremos después, los bancos centrales ya no absorben las nuevas emisiones de deuda pública. Por lo tanto, los estados se enfrentan al mercado y el mercado les va a juzgar por sus movimientos, por lo que hacen. Y si mantienen déficits altos en una situación económica como los Estados Unidos que es guayante por ahora, ¿qué va a pasar si empieza a haber problemas en el mercado ahora? Pues que esos déficits van a aumentar porque disminuye la recaudación de impuestos y por lo tanto se van a tener que endeudar más y eso provocaría una reacción en cadena. Y entonces, pues, Goldman Sachs lo que dice que esto podría llevar a tener problemas. También nos habla que los cambios de flujos desde riesgo de inflación a crecimiento podrían convenir en una inversión en alta duración. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente ha habido unos flujos de inversión dirigidos al riesgo de inflación y que ahora se podrían dirigir hacia crecimiento. Porque como el riesgo de inflación ya no está ahí podría haber un flujo monetario que es lo que hemos visto también lo ha puesto Antonio con el tuit de Héctor Chamizo que ha habido la mayor entrada de flujos en bolsa desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque se ha cambiado esta narrativa del riesgo de inflación se ha cambiado hacia el crecimiento y a que no va a haber una recesión. Ese es el sentimiento que hay y por lo tanto eso aquí conviene a las inversiones de alta duración. ¿Y qué es alta duración? Pues que los flujos de caja están muy diluidos en el tiempo. Después ya para ir terminando las valoraciones de activos están muy dispares. ¿Qué significa eso? Pues que hay un tipo de activo valorado de una forma y otro tipo de activo valorado de otra forma. Y si miráramos o intentáramos traducir eso en sentimiento de mercado depende de qué es lo que mires qué parte del mercado mires te puede dar una imagen u otra. Por ejemplo, si miras las small caps parece ser que nos variáramos a una recesión más severa. Si te miras las empresas más grandes parece ser que se descuenta una alta tasa de crecimiento. De hecho, después lo veremos con Goldman Sachs, las expectativas de crecimiento de los beneficios de Estados Unidos para el año que viene son bastante importantes. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que existe potencial si los tipos de interés realmente bajan. Y, por penúltimo, oportunidades en países emergentes que necesitan bajadas de tipos de interés. A los países emergentes les interesa un dólar barato. Por lo tanto, les interesa que los tipos de interés bajen. Ahí podría haber oportunidades selectas. Bueno, la palabra oportunidades selectas es de JP Morgan, pero también lo podemos utilizar en el concepto que está aplicando aquí Goldman Sachs. Y ya por último, nuevo rebalanceo de carteras. Los activos non-CAS deberían hacerlo mejor que el CAS y cada tipo de activo protege de un riesgo de cola diferente. ¿Qué significa esto en español? Pues que ha habido, por ejemplo, el CAS, el CAS que es deuda a muy corto plazo, muy, muy, muy corto plazo, lo ha hecho mejor que la deuda por ejemplo a largo plazo. Es decir, la duración corta ha ido bien. Lo que dice Goldman Sachs es que esta situación macro ellos la interpretan como que puede haber un nuevo rebalanceo de cartera y que el CAS lo haga peor que el non-CAS. Es decir, una preponderancia por activos de riesgo y de duración más alta. Estos son los puntos clave que nos da Goldman Sachs para el año que viene. Y ahora vamos a entrar en JP Morgan y aquí vamos a ver más datos, más gráficas y nos vamos a enfocar más. Primero, cambia la narrativa del mercado. Así es como empieza el diagnóstico JP Morgan y nos hablan de que a principios de 2023 parecía que íbamos a repetir la estamplación de la década de los 70. De hecho, yo tenía ese escenario en mi mente y ahora eso ha cambiado. Se esperaba una inflación alta con bajo o negativo crecimiento y eso ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? Bueno, pues la rápida subida de tipos de interés cambió esa narrativa a una recesión más o menos profunda. Se cambió la narrativa, es decir, que habría una recesión profunda. Sin embargo, ya terminando el año, es decir, esta última parte del año hemos evitado la recesión, se ha visto cómo se ha evitado la recesión y los más pesimistas ahora hablan de recesión leve, no grave, para 2024. ¿Veis cómo se va cambiando esa narrativa desde esta inflación a recesión más o menos profunda a, bueno, por la recesión en 2023 no se va a dar, pero se va a dar de forma leve en 2024. ¿Y qué es lo que descuentan los mercados? Bueno, descuentan bajadas de tipos y así es como lo reflejan los spreads de los bonos que están debajo de la media histórica. ¿Qué significa esto? O sea, el spread de un bono es el diferencial de rentabilidad con respecto a ese bono con respecto a un índice de referencia, ¿vale? El spread es sobre un índice de referencia y en este caso que es la deuda pública que se supone que es el activo de riesgo, el activo sin riesgo. ¿Vale? Entonces, si el spread es pequeño, lo que puedes interpretar de eso es que el mercado espera bajadas de tipos de interés porque si los tipos de interés bajan ese spread a nivel de cotización actual, se quedaría en la zona media. Mientras que si el spread es alto, lo que se des cuenta es que los tipos de interés van a subir y para que el spread vuelva a ese término medio, ¿no? También, esto es un análisis ceteris pálibus, también implica mucho el riesgo y demás, ¿no? El riesgo de crédito, etcétera, 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 ¿no? Pero un análisis ceteris pálibus tomando en consideración solo esto, un spread pequeño indicaría expectativas de bajadas de tipos de interés. Y JP Morgan se muestra cauto, ya he dicho que se muestra más cauto que Goldman Sachs, y no canta victoria tan pronto, ¿vale? Cuando el sentimiento del consumidor cambia, cambia rápidamente, ¿qué significa esto? Que nosotros, todo el análisis económico que podamos hacer, se destruye completamente si el sentimiento del consumidor cambia, por lo que sea, por lo que sea, esto lo podríamos interpretar como un factor externo al desarrollo de la economía, ¿no? que cambia el sentimiento del consumidor, cambia la pauta de consumo, cambia las expectativas y pum, todo esto que estamos diciendo no funcionaría para nada, ¿no? Cambiaría totalmente el escenario y JP Morgan saldría con otro informe en el que revisarían todos estos datos y seguramente todas las previsiones no servirían de verdad. De hecho, aquí, en esta primera slide que estamos viendo el diagnóstico de JP Morgan ya hemos visto cómo la narrativa ha cambiado durante el año 2023 una barbaridad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que si las expectativas del consumidor cambian, cambian de forma muy rápidamente y provocan un efecto en cadena muy grande. Así que, pueden pensar, JP Morgan, que va a haber una recesión leve en 2024 o que los mercados piensan que va a haber una recesión leve en 2024, pasa algo, el sentimiento del consumidor cambia, por lo que sea, y tenemos una recesión grave sin haberla previsto con los datos actuales. Sí que hay algunos datos que te indicarían que la situación no está tan bonita como parece y los veremos después. Y en las últimas 12 recesiones, y esto me parece muy interesante, para no confiarnos, ¿vale? Tampoco es que hay que ser pesimista, pero para no confiarnos, en las últimas 12 recesiones que tienen analizadas, el trimestre anterior al comienzo de la recesión, el PIB de Estados Unidos aumentó de media un 3% en términos reales. Es decir, cuando ven a la recesión nadie la espera. O si analizas los datos en ese momento no lo puedes esperar. Si puedes esperar lo puedes intentar adivinar analizando datos adelantados, ¿no? Que los datos adelantados no es que estén demasiado buenos para la economía ni estadounidense y sobre todo para la europea. Pero lo importante es eso, que cuando ven a la recesión mirando lo que pasa antes no lo ves. ¿Vale? Un 3% de crecimiento para Estados Unidos que es la mayor potencia del mundo pues es un crecimiento muy alto, ¿no? Y además en términos reales, es decir, descontando la inflación. Segundo, un mercado inmobiliario que parece inmune, ¿vale? Los analistas se preguntan ¿los tipos de interés hacen daño al mercado inmobiliario, ¿no? Hemos visto muchos analistas diciendo si los tipos de interés suben, el precio de las casas tiene que bajar y puede haber una crisis inmobiliaria, bla, 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 bla. ¿De verdad ha hecho daño? Bueno, pues, si miramos, los precios no han bajado. Bueno, en algunas zonas de Estados Unidos se han bajado los precios, ¿no? Y en Europa también. Pero en términos generales no han bajado lo que se esperaba. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues si las economías pueden soportar mayores tipos de interés, el impacto en los activos de riesgos debería ser positivo. Es decir, si esta subida de tipos de interés no ha afectado al precio, ¿vale? De, del inmobiliario, podría ser porque las economías están soportando, están siendo capaces de absorber este aumento de los tipos de interés y por lo tanto eso sería un buen indicador para los activos de riesgo. Porque si las economías soportan este tipo de interés más alto, los activos de riesgo podrían hacerlo bien, ¿no? Porque la economía está aguantando, ¿no? En general, esto también hay que decirlo, el endeudamiento privado es menor al que anteriormente se ha tenido cuando los tipos de interés llegaron a estos niveles. Es decir, en otras épocas históricas, cuando los tipos de interés han subido para intentar frenar la inflación y el sobrecalentamiento de la economía, el endeudamiento privado era superior al que hay ahora. Entonces, la economía en sí, el sector privado está más sano, no el sector público, que es el que está más enfermo, ¿no? Y en el mercado inmobiliario muchas familias firmaron contratos a muy largo plazo a tipos muy bajos y las refinanciaciones se han paralizado, que es lo que os muestro en el gráfico. En el gráfico lo que podéis ver es en morado veis cómo aumenta el tipo de interés de las hipotecas a 30 años, que está aproximándose al 8%, y en negro veis las aplicaciones para refinanciación, ¿vale? Es decir, una persona que tiene una hipoteca que quiere refinanciar esa hipoteca. Pues, como veis, eso se ha ido a mínimos. Y además, por ejemplo, en Europa, ¿vale? Lo que hemos visto que los ahorros generados durante la pandemia se han ido a repagar deuda. Y eso lo veremos en la siguiente slide, Pero aquí lo que vemos es que si las familias no están forzadas, es decir, están en estrés financiero, si no están en estrés financiero, si no se les fuerza a refinanciar, parece que los tipos de interés no están afectando al mercado inmobiliario. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Que eso vaya a continuar siendo así en el futuro? Pues, sería muy raro, ¿no? Sería muy raro. Pero eso es lo que estamos viendo ahora. Y más sobre tipos de interés en deudas. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre deudas no hipotecarias, ¿no? Pero primero comentamos algo más sobre deudas hipotecarias. Lo que decía antes, en Europa muchas familias han aprovechado esos ahorros generados durante la pandemia para pagar sus deudas. Y un importante porcentaje de familias, y estamos hablando de Europa, está libre de hipotecas. ¿Vale? Y los tipos de interés de la alza han afectado a una menor base de familias. Ya no solo es que hay una menor base de familias hipotecadas, sino que hay un gran porcentaje de estas familias hipotecadas que tienen el tipo de interés a tipo fijo. Mucho más porcentaje en Estados Unidos y España, como siempre, la excepción. Aquí tenemos más porcentaje de hipotecas a tipo variable que la media europea. Sin embargo, en algunas regiones como el Reino Unido, las refinanciaciones se iban a doler más por la base que tienen de familias hipotecadas y por la base que tienen de hipoteca a tipo fijo y de tipo variable. La situación no es tan buena cuando se miran las deudas hipotecarias. Podemos llegar a una conclusión viendo las deudas hipotecarias. Parece que la economía está aguantando, parece que las familias están aguantando, no necesitan refinanciaciones, están pagando las casas en cash, que eso está pasando en Estados Unidos. Directamente las casas se venden en cash porque vosotros podríais decir, bueno, si no se firman hipotecas, no se firman refinanciaciones, no se están vendiendo casas. Después pasaros a mirar las cuentas de los desarrolladores como sí están vendiendo casas. ¿Qué es lo que está pasando? Varias cosas. Primero, que ha aumentado el componente de cash, lo que hace que baje el coste financiero de comprar la casa. Y otra cosa que han hecho es que los desarrolladores han aplicado a ellos mismos los descuentos para compensar esta subida de tipo de interés que se podía soportar porque venían de tener unos márgenes operativos extraordinarios durante la época del COVID. 2020-2021 fue una locura. ¿Por qué? Porque no había suficiente oferta de casas, se vendieron, se vendieron a precios altos, los precios aumentaron muchísimo y ahora se han aplicado descuentos para compensar ese aumento de coste financiero. Y no solo se han aplicado descuentos, sino también hay que mirar una cosa, ha cambiado, no es que bajen los precios, es que ha cambiado el tipo de casa que se compra. Porque tú, si te suben los tipos de interés y te aumenta el coste de adquirir una vivienda, lo puedes compensar ¿con qué? Comprándote una vivienda más pequeña. Y eso es lo que ha pasado. Si miras los metros cuadrados medios de las casas que han vendido ciertas desarrolladoras, ves que ha bajado. Entonces, la familia pues compensa con eso, con un componente mayor de caja por adelantado y comprando viviendas más pequeñas. Por eso, han sufrido más la venta de viviendas single family que multi family. Por ese componente de comprar casas más pequeñas. Pero, y aquí viene la otra parte de la deuda no hipotecaria, como vemos, los impagos de deuda de tarjetas de crédito y automóviles han aumentado mucho y están en el mayor nivel de los últimos 10 años. Entonces, ves deudas hipotecarias, parece que la economía está aguantando, ves deudas no hipotecarias como deudas de los coches, las deudas de tarjeta de crédito al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Los impagos están aumentando mucho, ¿no? Y el tipo de interés también está aumentando mucho. De hecho, los pagos de intereses de este tipo de deudas se están acercando ya al pago de intereses de las hipotecas. ¿Qué significa eso? Que se está pagando tanto por créditos al consumo y más y otros tipos de créditos, pero créditos no hipotecarios que por las hipotecas, lo cual es bastante, bastante exagerado. Más, aumento de tipos frenó las transacciones de casas, ¿no? Y esto ya hemos comentado mucho, pero vamos a dar algún dato más, ¿no? En Estados Unidos los tipos de interés para hipoteca de 30 años, como hemos visto antes, está casi en el 8%, lo que supone un coste financiero que representa el 26% del ingreso medio. ¿Ves? El tipo de interés donde está, en el 8%, y eso se traduce en que para el ingreso mediano de la población, ese coste financiero representa el 26% de su ingreso. En el Reino Unido, esta cifra es del 5% del coste de la hipoteca y representa el 38% del ingreso medio. Es una auténtica salvajada. Reino Unido, como hemos dicho antes, está en una situación peor. Y esto ha hecho que se paralice el mercado de compraventa de vivienda, pero los desagradores, como he dicho antes, lo han compensado ofreciendo descuentos que compensan ese aumento del coste y lo que he dicho antes también, que la gente compra casas más pequeñas. ¿Qué dice JP Morgan con respecto a esto? Pues que se muestra muy cauto y espera que el consumidor se resienta en los próximos meses, lo que cambiaría la narrativa de nuevo. Entonces, aquí JP Morgan se muestra más conservador y dice, oye, que el consumidor puede llegar a resentirse por esto que no estamos viendo todavía, pero en los próximos meses lo podemos ver y si cambia el sentimiento del consumidor, cambia totalmente todas las previsiones que estamos haciendo y a peor. Y a Europa le queda mucho pólvora en estímulos. ¿Qué es lo que ha pasado también? Bueno, pues un factor que ha ayudado muchísimo a aliviar el peso del aumento del coste financiero es el gasto público. Se ha aliviado ese aumento del coste financiero con mayor gasto público, ¿vale? Porque la economía al final crece por consumo e inversión o gasto público y ese gasto público si es financiado con déficit pues es menos gasto público futuro porque tienen deudas ahora, ¿no? Pero eso mitiga un poco lo que hace la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos han habido otros alivios como la moratoria del pagado de deuda de los estudiantes que ha finalizado ahora a finales de este año. Ahora los estudiantes que tenían deudas de estudios tienen que volver a pagar y ese alivio que tenían antes pues no lo tienen ahora. Lo que se está viendo es que se está pagando esas deudas con ahorro previamente hecho ¿vale? No es que están estrenando rentas actuales sino ahorro previo que han hecho durante el COVID ¿no? Y en Europa el gasto público es mayor soporte a la actividad de lo que ha sido en la última década ¿vale? El gasto público en Europa está soportando más la economía de lo que la ha soportado anteriormente y del Recovery Fund que es este fondo los fondos europeos queda por aplicar el 65% del presupuesto ¿vale? Fijaros aquí en esta imagen ¿vale? Veíamos que en 2021 se iban a dedicar 120.000 millones de euros se aplicaron 40.000 para 2022 se iban a aplicar más de 120.000 se aplicaron 40.000 para 2023 se iban a aplicar 80.000 se aplicaron algo más de 20.000 millones ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que se espera que pase en los siguientes años? Bueno, para 2024 se esperaba aplicar casi 40.000 millones y en realidad se van a aplicar unos 115.000 millones 2025 se esperaban algo más de 20.000 millones se iban a a invertir casi 100.000 millones y en 2026 se esperaba una inversión marginal de unos 10.000 millones y en realidad se van a hacer 80.000 millones es decir todo lo que se tenía planeado invertir en 2021 2022 2023 que no se ha invertido parece ser que se va a invertir en 2024 2025 y 2026 ¿vale? y estos programas de inversión e infraestructuras pueden servir de alivio durante un tiempo ¿vale? porque los gobiernos en algún momento tendrán que girar su atención a cómo equilibrar sus cuentas con costes financieros que para ellos también están en aumento y relacionado con ello pues tenemos que hablar de déficit público ¿por qué? porque todas estas inversiones se financian con deuda tenemos que hablar del déficit público en Estados Unidos el déficit fiscal es del 6% con una tasa de desempleo como he dicho antes tan bajo que es simplemente insostenible esta situación porque los déficits tendrían que ser altos cuando la tasa de desempleo es alta para compensar ¿no? esto es lo que explica Keynes no es que esté muy a favor de lo que diga Keynes pero Keynes te dice que los déficits públicos y la deuda pública tienen que aumentar cuando el sector privado no está dando de sí pero si tú tienes un sector privado que está bollante y además unos déficits fiscales altos lo único que estará haciendo es calentar la economía de forma insostenible y un déficit a este nivel también sugiere que cuando llegues sea quien sea el que llegue a ser presidente después de las elecciones de este año 2024 no podrá bajar impuestos y tendrá que centrarse en ajustes fiscales en un momento en el que el mercado laboral posiblemente muestre debilidad ¿eso qué significa? ahora están el mercado laboral está súper caliente y tienen un déficit público del 6% si el año que viene todas las previsiones dicen que el desempleo va a aumentar y además tienes que reducir ese déficit público porque en algún momento lo tienes que reducir a no ser que aumente la inflación y eso se coma parte de la deuda ¿vale? pues llega esa reducción del déficit público llega en el momento en el que la economía está mal o no mal sino en peor relativamente a lo que está ahora ¿no? y eso es la pescadilla que se muerde la cola mercado laboral se está enfriando JP Morgan ve la resiliencia de la economía actual como transitoria pero con buenas perspectivas visto que la inflación está bajando no solo en el consumo sino también en los salarios ¿vale? después hablaremos de una parte de la inflación que no está bajando tanto que es más pegajosa ¿no? y a medida que el mercado laboral se enfría y las presiones del coste de vida disminuyen presiones del coste de vida que es pues la inflación ¿no? los trabajadores no están saltando a otros trabajos en búsqueda de mayores salarios como pasaba el último año no está habiendo tantos saltos de trabajo a trabajo buscando un mayor salario que te permita cubrir ese aumento del coste de vida ¿no? entonces los salarios el ritmo de crecimiento de los salarios se está moderando lo cual es absolutamente necesario para que la inflación de verdad se modere ¿no? y la tendencia se ve más clara en Estados Unidos pero según JP Morgan dice que se puede ver los mismos patrones en Europa a partir de ahora es decir que la inflación salarial se relaje ya para ir terminando como os he dicho antes hay una parte de la inflación que no se está relajando tanto que es la inflación de los servicios que es todavía bastante pegajosa ¿no? la parte de esa economía no los servicios que todavía la inflación es bastante pegajosa la inflación global como dice JP Morgan también ha sido ayudada por la falta de despegue de China que no está creciendo lo que se ha esperado Beijing parece que está teniendo problemas en encontrar la fórmula para volver a un crecimiento rápido que no dependa de exportaciones y sobre todo que no dependa de incentivos a la construcción como ha pasado en el pasado si tú ves la historia de China la historia económica de los últimos 30 años ves como China va cambiando la forma en la que crece cambia tienes una década que es la de los 2000 de mucha exportación viene la gran crisis financiera mundial la exportación no tira se incentiva la infraestructura y sobre todo la vivienda años 2010 a 2020 y ahora no han encontrado todavía el modelo que les permita crecer a tasas altas que están acostumbrados sin depender de estos dos sectores deberían depender del consumo interno pero no está arrancado y ya vamos terminando los bancos centrales pueden tardar más en bajar tipos pero lo harían de forma más fuerte para JP Morgan parece prematuro pensar que los bancos centrales van a bajar los tipos más pronto de lo esperado hace más pronto de lo esperado hace unos meses sin una desaceleración clara de la actividad económica ¿qué significa esto? pues que para ellos es imprudente pensar que los bancos centrales van a bajar los tipos antes a no ser que venga una recesión más clara ¿por qué? bueno un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional muestra como los bancos centrales en ocasiones han bajado los tipos de interés demasiado pronto provocando un nuevo repunte de la inflación y haciendo el ajuste más doloroso esto pasó en la década de los 70 por ejemplo y para JP Morgan en definitiva un escenario más cauto sería asumir que los tipos de interés se bajarán más tarde de lo que los mescalos esperan pero las bajadas serían más bruscas porque vendría esa recesión que ellos dicen y ya por último creo que ya la última slide los bancos centrales no están absorbiendo dentro tomando en consideración todo lo anterior JP Morgan considera que es un buen momento para invertir en bonos a corto y largo plazo ¿por qué están aumentando los yields? sobre todo la deuda pública bueno pues según según el banco hay un desbalance entre oferta y demanda de nueva deuda pública porque los bancos centrales han dejado de absorber emisiones de hecho están vendiendo o se espera que vayan a vender bueno ya han vendido algo se espera que vayan a vender o liquidar simplemente no renovar los activos que tienen los activos que tienen en balance ahora con los QE que los quantitative easing detrás el mercado lo que es si si tú tienes QE un programa de QE y el estado emite deuda y tú compras esa deuda ¿vale? ahí estás manipulando el mercado de cierta forma pero si no hay QE ¿a quién tiene que pedirle el dinero de estado? al mercado ¿y el mercado qué te va a decir? el mercado te va a mirar los balances fiscales las probabilidades de impago etcétera etcétera antes y esto antes estaba limitado porque tenías un comprador casi forzoso que era el afecto ¿vale? y vamos a ver un poquito para terminar del muro de la refinanciación porque esto es súper interesante ¿qué es el muro de la refinanciación? bueno pues la deuda corporativa el mercado los bonos corporativos los spreads han aguantado bien este año lo que os comentaba al principio los spreads han aguantado bien este año por lo que descuenta el mercado que los tipos de interés van a bajar ¿vale? y esto se debe a una combinación de resiliencia del crecimiento y relativamente poca refinanciación ¿vale? aquí en el gráfico lo que veis es las refinanciaciones que vamos a tener a partir de 2024 como porcentaje del global credit ¿vale? y no es mucho lo que ha habido en 2023 y en 2024 tampoco será demasiado sobre todo en high yield en high yield el verdadero muro viene o empieza a ser preocupante en 2025 ¿vale? está cerca al muro pero si las refinanciaciones tienen que ser en 2025 nos tenemos que ocupar de ellas en 2024 ¿vale? las refinanciaciones de 2026 te preocupas de ellas en 2025 ¿vale? siempre es un año atrás las empresas empiezan a ver las refinanciaciones y aquí va a haber un problema después veremos el coste de refinanciación ¿no? pero para 2024 parece que no va a haber demasiado problema con las refinanciaciones pero en 2025 la situación se complica ¿no? y la renta fija no solo importa la rentabilidad sino también la selección de activos de calidad es decir tú puedes tener una empresa ¿vale? que dices bueno pues esta empresa está endeudada pero va generando caja y se va y se va a refinanciar pero ¿qué pasa con el coste de refinanciación? ¿no? y aquí ya venimos a ver el coste de refinanciación en esta gráfica veis el coste de refinanciación es decir ¿qué qué qué porcentaje aumenta del coste? ¿vale? si vemos por ejemplo en high yield ¿vale? si una empresa ahora mismo estamos viendo estamos analizando una empresa que tiene un bono high yield si refinanciar ahora ¿cuánto de más le va a costar? un 4% más casi y un y un investment grade que es las empresas con menor con mejor balance ¿cuánto de más le va a costar? un 2,5% porque hay algunas empresas de high yield que tengan que refinanciar la deuda que a lo mejor un aumento de los costes de un 4% no lo soportan o van a tener muchas dificultades para soportarlo ¿no? si empiezan a haber ahora en 2024 refinanciaciones para 2025 y hay problemas ¿qué pensáis que va a pasar? pues ahí empezaremos a ver que la situación no es tan buena los márgenes los márgenes empresariales pueden sufrir y entonces podríamos empezar a tener problemas entonces volviendo a la gráfica de atrás esto este muro de deuda es súper importante analizarlo y también JP Morgan nos habla de los márgenes empresariales de las expectativas de crecimiento de la economía se pregunta al banco si la valoración de las acciones está reflejando un probable escenario de contracción en márgenes ¿se está reflejando o no? según el banco dicen que no ¿vale? y según el consenso analista se espera que Estados Unidos los beneficios empresariales aumenten un 11% en 2024 lo cual parece demasiado alto ¿no? que para 2024 los beneficios empresariales crezcan un 11% teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho desaceleración económica necesidad de refinanciación de la deuda para 2025 etcétera entonces la rentabilidad de la renta fija pone presión sobre la renta variable repasemos lo que ha dicho JP Morgan aumenta el coste de financiación que acabamos de ver posible presión en los márgenes y menor crecimiento económico entonces estos factores nos pueden llevar a pensar que el riesgo implícito de la renta variable compensa es decir tener posición en renta variable y estamos hablando de la posición de la renta variable con los grandes índices con los grandes índices o sea siempre podemos ser selectivos y mirar dentro de los índices qué empresas pueden ser importantes o sea pueden ser interesantes pero hablando de los grandes índices SP500 etcétera etcétera pues parece ser que la renta variable no es tan atractiva como podría ser la renta fija y ya me estoy enrollando demasiado voy a ir más rápido ¿vale? y vamos a hablar un poquito de las grandes empresas porque este año si os fijáis los índices lo han hecho bien porque un grupo de grandes empresas lo ha hecho bien ¿vale? si os fijáis el índice el SP500 que lleva si le quitamos las 7 magníficas ¿vale? la rentabilidad es escasa es bastante escasa por debajo del 10% year to day y hasta hace nada era del 0% ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? para que los índices para que las bolsas lo hagan bien sobre todo la americana estas empresas grandes que son las que más pesan el índice tienen que batir expectativas y tienen que batir expectativas que son muy altas son muy altas entonces ahí podría haber una corrección en estas en estas empresas ¿no? y desde un punto de vista regional según JP Morgan por las acciones europeas estarían más atractivas porque cotizan un 30% de descuento sobre las acciones de Estados Unidos yo en realidad pienso que ese descuento es merecido porque las empresas de Estados Unidos si tú miras comparables ¿vale? Estados Unidos Europa las de Estados Unidos tienen mejor balance tienen mejores márgenes etcétera 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 mejores expectativas de crecimiento etcétera entonces ese descuento podría ser justificado ¿no? pero ahí está y la reversión en la media existe y podría ser que las acciones europeas serían pudieran ser muy muy interesantes en resumen JP Morgan ve una elevada incertidumbre para economía en 2024 y sugiere una diversificación regional os voy a resumir yo lo que dice JP Morgan no tengo ni idea de lo que va a pasar diversifica todo ese informe que es un informe enorme se traduce en no sé lo que va a pasar diversifica regionalmente ¿vale? y además las acciones tecnológicas como he dicho antes tendrán que demostrar que pueden cumplir con las expectativas tan altas que tienen ahora mismo y ya aquí se acaba mi sección vemos los resultados la semana que viene que como no podría ser de otra forma son bastante bastante escuetos porque se acerca navidad y hay pocas empresas que en estas fechas presenten pero hay alguna muy interesante que puede ser FedEx FedEx yo siempre me miro los resultados no porque me interese lo más mínimo la empresa sino porque tienes una idea de cómo está el consumo y también puede ser muy interesante Micron para ver pues cómo está el mercado de semiconductores que está tan caliente o otras como Nike que también podría ser muy interesante Pues fantástica exposición Edgar aquí hay comentarios bueno como Leolo que le ha encantado el diagnóstico y hay preguntas pero yo creo que las podemos ya aglutinar dentro de la de la última sección dentro del Q&A así que vamos allá Estás un poco silenciado Antonio Sí no no es que Street Yard cuando sale tal vídeo me cuesta que vuelva el micrófono vamos allá con las primeras mira Jaime Salina vais a hablar en el Q&A lo estoy compartiendo sí vais a hablar en el Q&A o en otro capítulo sobre el programa actual del Mar del Rojo y cómo puede influir en Dry Bull o Tankers Mira Jaime mañana sabremos más porque ha habido compañías como Mersk y CMA que hasta el lunes han dicho que paralizaban el comercio por esa zona pero que mañana sabremos más ¿cómo puede afectar? Pues mira si la cosa de verdad se pusiera fea el 18% del tráfico de Tankers pasa por el canal de Suez y el 8% del Dry Bull ¿vale? Entonces si se pone fea y de verdad se desvían las rutas por el cabo de buena esperanza son creo que recordar que son 16.000 millas lo que tienen que hacer los barcos para hacer esa nueva ruta ¿no? No os fiéis mucho de mis cálculos que están hechos así de servilleta ¿no? Entonces bajaría la disponibilidad de los barcos y los rates subirían mucho no digo que eso vaya a pasar ¿no? porque parecería parecería raro pero esta situación así muy estable en esta parte del mundo se vio en los años 70 también ¿vale? Entonces sería muy interesante para las empresas de tankers y Dry Bull ¿no? En parte algo esta semana han reflejado las cotizaciones pero todavía no no han reflejado demasiado ¿no? Bueno Frontline se ha pegado un rally esta semana terrible pero también venía de caer mucho la anterior semana ¿no? Pero sí 18% de tankers y 8% de Dry Bull más o menos Aprovecho para comentar una cosa importante para el Q&A Muchos me lo habéis pedido que no podéis estar en directo precisamente en esta sección Oye podéis dejar preguntas que queráis que os contestemos en los comentarios del vídeo y los hacemos para el siguiente ¿vale? Los vamos aglutinando También en Discord tenemos una sección del Sanedric Fran dice pregunta para el Q&A ¿Qué opináis de lo que ha dicho BlackRock que esperan tipos altos por más tiempo? Bueno pues Edgar ahí ha comentado bastante ¿no? De previsiones de tipos y demás ¿no? Sí bueno J.P. Morgan también Dice que es incauto pensar que los tipos de interés van a bajar más puntos de aspirado ¿no? Vamos allá Julián Carrasco Para el Q&A ¿Pensáis que Cameco tiene recorrido el alza todavía después del rally que se ha pegado este año? Más que la mayoría de mineras de uranio incluso Cameco tené en cuenta que también tienen más negocios ¿eh? Que Cameco compró también compañía esta eléctrica la famosa adquisición que hizo bueno lo veremos después seguro que sale Hay más preguntas del uranio si queréis las aglutinamos es decir alguien ponía por aquí que que pensaba que podía salir mal en el work case Miguel García dice cuando pienso en escenario negativo para mi tesis del horario se no viene a la mente desastres nucleares se ocurre en otro work case escenario vamos a ver tener en cuenta que lo que estáis viendo es el precio del spot y esto también va para ti Julián Julián ¿vale? lo que estáis viendo es el precio del spot pueden pasar más cosas el horario es un material que por su importancia para temas bélicos y bueno por todo lo que ya sabemos es muy opaco los inventarios ¿vale? todo la verdad es que pinta muy bien todo pinta muy bien por todo el tema nuclear pero hay muchas variantes pueden también avanzar la tecnología que se necesite menos material es decir dentro de que están siendo buenas noticias yo vengo a poner un poquito de calma ¿ok? Francisco dice el asunto de Medio Oriente problemas con contenedores y petróleo es posible impacto en la inflación pero lo futuro de los FFR a la baja algo no cuadra ¿qué les parece? Esta la quería contestar yo creo Francisco que con lo que te he explicado de la visión de Goldman Sachs y JP Morgan ha quedado ha quedado clara ¿no? pero lo que te está diciendo el mercado es eso que los tipos de interés van a bajar más pronto de lo que se esperaba hace unos meses ¿algo no cuadra? bueno si la situación geopolítica se pone grave y hay algunos analistas fuera de los principales bancos y demás dicen que la geopolítica es lo que más va a importar este 2024 y que se podrían poner las cosas feas y que se aumentara la inflación por estos problemas geopolíticos ¿no? Inflación que se importaría desde el exterior por aumento de materias primas etcétera etcétera y que eso obligaría a tener los tipos de interés más altos ¿no? pero los Federal Fund Rate o sea parece desde creo que finales de octubre o principios de noviembre ¿vale? que empezaron las expectativas de tipos de interés a bajar y por eso habéis visto un rally tremendo en ciertos tipos de acciones ¿no? desde noviembre ha habido un rally tremendo que a la alza y después a la baja en materias primas y en últimas semanas se ha girado un poco ¿vale? ese sentimiento si ves la última semana las materias primas algunas han volado mientras que los índices han estado los últimos días sobre todo los últimos días de la semana los índices han estado planos y algunas acciones importantes cayendo ¿no? pues puede ser incongruente el mercado no se cree que los riesgos que políticos sean importantes eso es lo que te dicen ya después tienes que hacer tú tu propio análisis ¿no? lo que puede llegar a pasar José Sánchez Tete alguna noticia de Paramount con Apple ¿ha avanzado algo sobre una compra o algún tipo de consolidación luego de este rally que se ha matado Warner Bros y Paramount ¿es tiempo de recoger algo de ganancias? bueno no ha habido ningún avance mira de Paramount lo único que puedes ver que puedes remarcar son varias cosas primero hace unas semanas se hizo una publicación de que había cambiado el paquete de compensación a los directivos si había una venta de la empresa es decir esto es un golden parachute es decir un ¿cómo se llama esto en español? ¿cómo se llama esto en español? cuando te tiras de un avión ¿qué? para caídas eso para caídas de oro que lo que hace es te protege si hay despidos despidos o que cambia la empresa entonces ahí puedes ver aquí se está preparando algo y después ha habido algunas filtraciones de que la familia Redstone que son los dueños de la mayor el mayor porcentaje de acciones con voto de Paramount es decir efectivamente los dueños estarían pensando en vender a través su stake en Paramount ellos tienen tienen inversión en Paramount a través de National Amusements que es su holding familiar que ahí tienen cines tienen de todo y se estarían pensando la venta de esos activos eso es lo que se sabe por ahora más allá no se sabe nada bueno también que ha llegado un acuerdo Apple TV y Paramount Plus para emitir juntos cosa que si veis los programas que hemos hecho sobre esta industria siempre hemos hablado de ello aquí hay dos soluciones o se fusionan o llegan a tratos pero en la industria de streaming tal como están los economics tal como están no puede sobrevivir entonces o se llegan a tratos entre ellos o se fusionan directamente el mercado de fusiones está un poco paralizado en Estados Unidos porque en la actual la actual administración no le gustan pero entramos en 2024 también hay otra cosa que hay que tener en cuenta Warner cuando se fusionó con Discovery hicieron una estructura fiscal por la que se ahorraban muchos impuestos si no hacían ninguna operación corporativa hasta creo que es abril de 2024 entonces en abril de 2024 se acaba ese periodo en el que Warner no puede hacer nada porque si hiciera algo tendría que pagar muchos impuestos y también en 2024 hay elecciones si cambia la administración y cambia una administración más amigable con las operaciones corporativas pues podrías ver esas fusiones por ahora lo que se está viendo es que llegan a tratos y él no solo es Paramount con Apple hay más empresas del sector que están llegando a tratos Paramount también ha actualizado su trato con Vodafone lo ha anunciado hace poco y entonces ves que hay movimientos en el sector y por eso Paramount está siendo tan tan volátil y después en el chat he dicho una cosa sobre Paramount que no la voy a decir en público y así la gente que quiera saberlo tendría que venir en directo vale eso lo dejamos ahí en The Key dice a mí me llevaron tanto las Call 23 Strike 14 de Paramount y Strike 12 de Warner Bros vale si eso estamos hablando cuando estamos hablando precisamente de las opciones Willard en Suiza están teniendo deflación desde hace un tiempo están teniendo los problemas que comenta Che fijaros ahí yo cuando estaba hablando Che de todo el tema de la deflación yo precisamente quería comentaros eso que me da la sensación de que como al final el ciudadano medio está tan influenciado por inflación es como cuando pasó en el año 2010 2012 la prima de riesgo que todo el mundo se centraba en eso parece como que que se escuche tambores de deflación lo toman como una buena noticia quería preguntaros a vosotros dos eso precisamente las implicaciones que podría tener voy a ser un poquito radical vale que a ti no te gusta ser radical provocativo más que radical provocativo una buena forma de saber si alguien no tiene ni idea de economía es preguntarle que opina sobre la deflación y si te dice que la deflación es mala ya sabes que no tiene ni idea de economía directo hay deflación que es mala que es la que estaba comentando Che que es la deflación monetaria es decir que el ritmo de crecimiento o sea esa deflación es mala que es la que hubo en 2007-2008 2007-2008 hubo una deflación monetaria es decir que se paralizaron los flujos de dinero una deflación de precios es el estado natural de la economía es el estado natural de la economía que los precios bajan ¿por qué? porque a medida que aumente la productividad los precios bajan ¿por qué tenemos inflación continuamente? porque la masa monetaria o el dinero en circulación aumenta a un ritmo mayor a lo que aumenta la economía y por lo tanto tenemos inflación ¿qué es lo que dicen los economistas? que si hay inflación la gente consumirá porque como las expectativas es que los precios vayan a subir en el futuro entonces consumirá ahora y si hay deflación la gente dejará de consumir y como deja de consumir se provoca crisis ¿no? y que la deflación es malísima eso no ha pasado históricamente de hecho Inglaterra tuvo 140 años de crecimiento económico súper estable con deflación la historia nos enseña que la inflación es un fenómeno que empieza en 1914 cuando la Fed se crea y cuando el patrón no deja de funcionar y aparece la moneda fía de hecho la inflación es muy fuerte muy fuerte desde que salimos de Bretton Woods en 1970 ahí se sabrá mejor el dato que yo 1973 o 72 o algo así no me acuerdo exactamente pero ahí es cuando empieza un periodo deflacionario alto hasta entonces no podía haber inflación no podía haber inflación la deflación que es mala es la crediticia esa es la mala y esa se puede atacar de hecho hay muchos economistas que abogan porque los bancos centrales dejen de existir excepto cuando hay deflación monetaria que es cuando se paralizan los flujos de dinero porque eso sí te puede provocar una crisis financiera que es evitable que es la crisis financiera que evitó la Fed en el año 2007-2008 tuvimos crisis financiera pero si no hubieran actuado hubiera sido peor pero el problema no es la deflación la deflación de hecho hay un libro por ahí que se llama en defensa de la deflación que te lo explica perfectamente o sea la deflación es el movimiento natural de la economía ¿eres tan radical Che o no? están muteados por partes si no imposible que digo que no no tanto y dándole la razón a Edgar en parte de lo que dice que es verdad que hay que distinguir entre un tipo de deflación y otra ¿no? en la deflación natural de la economía porque se abaratan porque somos más eficientes porque somos producimos cada vez más barato que eso lo estamos viviendo en todos los electrodomésticos la tecnología nos permite hacerlo claro eso está compensado con el incremento de la masa monetaria para para que haya estabilidad de precios ¿vale? para que haya estabilidad de precios de hecho se estudia la inflación que lo hemos estudiado y lo hemos explicado aquí ¿no? en Estados Unidos lo están haciendo muy muy concienzudamente el precio de los bienes en función de lo que realmente te están vendiendo es decir un automóvil de hace 20 años te vendían cuatro ruedas un chasis un motor etcétera ahora te venden cuatro ruedas un chasis un motor un ordenador no sé cuánto y te venden muchísimas más cosas dentro de un coche de lo que es un coche hace 20 años con lo cual el precio no puede ser el mismo si el precio más o menos se mantiene en realidad está bajando de precio ¿no? en realidad está bajando de precio eso es lo que se está estudiando en Estados Unidos están intentando implementar un cálculo de la inflación más realista más y efectivamente la inflación no es tan alta sino que es muchísimo más baja por lo que estamos diciendo pero claro el problema es cuando viene forzada cuando viene forzada por una cantidad de dinero que no es capaz de adecuarse que es lo que hemos explicado antes ¿no? que no es capaz de adecuarse naturalmente como se adecua el mercado como se adecua el mercado a ese incremento de la actividad económica de hecho Suiza que podemos decir o desde mi punto de vista puede ser una de las economías más sanas y mejores dentro de ser un país pues ya relativamente grande ¿no? quiero decir no es no es una pequeña economía como Luxemburgo o tal tiene ya 9 millones de habitantes prácticamente Suiza Suecia Austria todo ese tipo de países yo creo que la economía más sólida es la Suiza y Suiza está siempre en el como dice el oyente ¿no? está justo en el filo de la navaja de la deflación pero está la navaja de la deflación luchando por no entrar en deflación ¿y cómo lucha? pues con la masa monetaria y creando y porque porque no quiere entrar en ese terreno ¿no? no quiere entrar en ese terreno y y puede hacerlo y puede hacerlo porque tiene la moneda ¿no? tiene la moneda con la cual puede luchar para quedarse precisamente de hecho cuando ve que el marco se revalúa mucho cuidado ¿no? cuidado y intenta mantener esa esa pero en la otra parte le doy la razón a Edgar ¿por qué es deflacionaria la economía suiza? no solamente es por la moneda que tiene es por lo bien que funciona la economía claro al funcionar muy bien al funcionar muy bien reduce reduce costes entonces es es una como digamos la segunda la segunda cara de la misma moneda de la deflación ¿no? por un lado la cantidad de dinero y por otro lado cómo de bien funciona la economía al contrario si creas mucho dinero y además la economía funciona mal entonces cuando se te van se te van los números muy bien pues seguimos con el Q&A Jaime dice respecto al tema que se trata qué panorama se prevé para el ciudadano de a pie si la moneda fiat quiebra o desaparece eso no va a pasar eso no va a pasar ¿tú te crees que los gobiernos van a permitir que que desaparezca el punto de control que tienen sobre la población más grande eso va a pasar el debate puede ser otro Jaime si desaparece el efectivo ese 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 sí que puede ser un debate interesante ¿no? que acabe desapareciendo el efectivo y nos tengan todavía más controlados está a punto está a punto de pasar eso está está a punto de pasar y bueno y de hecho en algunos países prácticamente ya ha pasado aquí hay cierta resistencia entre fíjate que la resistencia no viene tanto por la seguridad y por y por mantener ¿no? un poco nuestro nuestra nuestra vida ¿no? al margen del estado sino sino por los costes de transacción de la de las tarjetas y de los que es lo que hace que yo cuando hablo con con los negocios ¿no? con los bares y tal ellos se resisten porque porque les cuesta una pasta ¿no? y claro cuando cuando y también pienso una cosa cuando no tengamos efectivo ellos no tienen tampoco competencia pueden subir más todavía ¿no? otro otro punto otro detalle ¿no? porque la competencia y los monopolios no son monopolios exclusivamente por ejemplo entre una tarjeta o un sistema de pagos y otro no no es entre distintos sistemas de pago un sistema de pago en tarjeta y el pago en metálico ese es realmente cuando te estás cargando el mercado ¿no? Cambiamos de tercio y Alex pregunta Edgar si las recompras de acciones se consideran retribución al accionista al igual que el pago en dividendo ¿por qué no pasa lo mismo con la compra por parte de la compañía de terceras empresas? porque normalmente el M&I destruye valor o sea si tú miras datos agregados el M&I destruye valor porque se compran empresas más caras de lo que deberían no aporta valor las sinergias se sobre exageran etcétera etcétera un CEO de una empresa de 100 millones de ingresos que se va a ver un CEO de una empresa de 150 millones de ingresos entonces hacen el M&I que normalmente destruye valor y cuando digo normalmente digo estadísticamente no significa que el M&I de por sí destruye valor porque hay M&I que puede crear mucho valor por ejemplo la fusión de Warner y Discovery que hemos hablado antes creó muchísimo valor muchísimas sinergias de hecho en este caso han creado más sinergias de las que se estimaban cuando se hizo la transacción pero en términos estadísticos el M&I no genera valor destruye valor de hecho J. Bayer dice ¿cómo veis Bayer después de las caídas? Bueno Bayer es que está siendo constantemente una desgracia tras otra llegará a un punto por reversión a la media yo la veo en las estanterías de la farmacia el único sitio donde la veo porque es una empresa muy grande y es muy específica no sé vosotros pero yo no soy muy experto en biología farmacéutica o lo que sea o sea me parece un sitio para el inversor pequeño que no tenga conocimientos exagerados de la industria un sitio que no debería ir nadie de los pequeños sobre todo es que ya tiene tantos campos tío es que ya no es ni farmacéutica es tantos campos fertilizantes semillas que se ha convertido en un gigante la parte de las semillas de Bayer que ellos compraron creo que compraron Monsanto creo que ahora en memoria igual me falla creo que compraron Monsanto esa parte de semillas es buenísima esa parte de semillas si hicieran una spin off ahí sí que invertiría porque en las semillas hay es la cadena en la cadena de valor de la agricultura la genética de las semillas es la mejor o sea ahí te encuentras empresas privadas cotizadas y demás con márgenes de EBIT del 25-30% porque son pequeños monopolios de un tipo de semilla de un tipo de raza de un producto agrícola esa parte de Bayer sí tiene muchísimo valor pero como está en un conglomerado tan grande no tiene demasiado sentido si hicieran una spin off vamos es súper oportunidad es un mercado fácil de entender y que cualquiera puede llegar a entenderlo mira Amazon te dice Edgar te pregunta por Georgia Capital y ¿por qué vendiste pronto Meta por ejemplo o Paramount? bueno Meta lo he dicho muchísimas veces lo de Meta yo compré 90 y vendí 130 ¿por qué? porque ese era el trade pero eso es lo que yo quería hacer Meta no es una empresa con la que yo me sienta cómodo no porque sea mala ni demás porque no es algo que yo me sienta cómodo invirtiendo más adelante de ello es decir cada inversor se siente cómodo en unas en unas situaciones ¿vale? tú tienes que hacer lo que tú te sientas cómodo haciendo yo comprando Meta lo que veía a 5 o 6 veces beneficios normalizados me parecía buena oportunidad porque tenía un margen de seguridad brutal pero ya cuando sube más ya no ya no me siento cómodo con eso porque no tengo la capacidad de tener un conocimiento extenso sobre esa empresa si tienes mucho margen de seguridad te puedes permitir la ignorancia si el margen de seguridad baja la ignorancia es tu peor enemigo y yo creo que los inversores tienen que ser honestos con sí mismo y decir hasta cuándo llega su capacidad de análisis y yo no tengo ningún problema en decir yo no me quedé en Meta porque no me siento capaz de tener una visión clara sobre el desarrollo de la empresa al revés que pasa por ejemplo con Georgia Capital Georgia Capital ha subido más de un 60% desde que me compré y no ha hecho más que aumentar la participación ¿por qué? porque me siento cómodo porque me siento capaz de tener una visión clara sobre la empresa entonces es un reconocimiento de tu propia ignorancia es decir si tú eres consciente de tu propia ignorancia te va a ir mucho mejor como inversor y Meta no es de las cosas que yo vería y entendería al 100% y aún así seguramente tenga mucho más conocimiento sobre Meta que la inmensa mayoría de inversores de Meta pero no es mi zona de confort invertida a cierta valoración y de 90 a 130 no sé no sé qué pensáis pero yo veo 40 y pico por ciento de rentabilidad en muy poco tiempo que sí que si hubieran mantenido hasta 300 pero no hubiera dormido tranquilo porque no sé no es para mí no es para mí y después era Paramore bueno Paramore es un sobrecalentamiento la acción se ha sobrecalentado ha subido muchísimo hace la rentabilidad sales y esperas ya está eso del buy and hold para otros yo estoy aquí para ganar dinero no para coleccionar cromos a veces la gente habla de las empresas como si fueran combos y las coleccionan no es no es mi filosofía pero eso no significa que sea momento salir o entrar es que cada inversor tiene que tener en cuenta lo que lo que hace por ejemplo hay inversores en valor value investors que entraron por ejemplo en el mercado de tankers y se han salido hace mucho yo estuve la semana santa estuve con un un inversor súper famoso la pasamos juntos en Guatemala estuve con él y me dijo mira yo he salido de International Seawage a 30 a 30 yo he comprado mucho más y ahora está a 40 y pico ¿por qué? porque esa persona no tiene el conocimiento no tiene no tiene no se siente a gusto en un sector en el que no controla tanto como controlo yo para poder sentirme a gusto y a lo mejor en esas reacciones voy entrando y saliendo y soporto un precio más alto porque porque me siento más a gusto y ahí sí que puedo holdear más pero es que es cada uno se tiene que mirar al espejo ser honesto consigo mismo y entender esto lo entiendo esto no con esto me siento cómodo con esto no y hay tantas visiones de mercado como inversores y lo peor que puede hacer un inversor es autoengañarse a sí mismo y estar invertido en cosas que no acaba de entender ahí vienen ahí vienen los descalabros ahí vienen los problemas ¿vale? que la gente que invierte en una acción le baja un 50% y de repente sale porque dice me he cagado ¿no? si hubieras hecho los deberes antes si hubiera bajado un 50% no te hubieras cagado hubieras invertido más te puedes equivocar si te equivocas sales pero si no ha cambiado nada por ejemplo en métaro no había cambiado demasiado era todo simplemente expectativas te bajó muy rápido pues entras y sales si es lo que te sientes cómodo ¿no? Bueno vamos a seguir contestando preguntas pero antes oye que no me quiero que me tiren de las orejas los compañeros de edición ya sabéis por favor es muy importante para nosotros que os suscribáis al canal y que le deis like a los vídeos ¿vale? para que siga el canal creciendo así que ya sabéis esos subscribe y esos like nos ayudan mucho Pablo Vila estoy oyendo el directo con cierto retraso y no sé si lo comentaréis más adelante pero con acción europea de esperar un año o dos meses para recomprar acciones vendidas Pablo mira viene muy bien el comentario que haces por varios matices lo primero nosotros no somos fiscalistas en el año pasado cuando ya explicamos otra operativa vamos a compartir el vídeo del canal yo puse consultas vinculantes con la página de Hacienda donde todo hacía indicar que efectivamente hay muchas dudas sobre eso pero esas consultas vinculantes decían que eran dos meses si ha cambiado oye pues estaría genial que nos lo dijera si no es así haremos mención a ese programa donde ahí precisamente hacemos mención a esas consultas vinculantes porque ahí había muchas dudas muchos terrenos pantanosos pero esas consultas vinculantes lo dejaban claro igual que el tema de que las opciones no eran productos que se podían considerar homogéneos con las acciones además oye otro comentario que antes estoy hablando obviamente de fiscalidad española IRPF español que muchos de los que nos veis afortunadamente pues pues sois de otros de otros países ¿no? y también el matiz que hace fíjate dice desgrabar una pérdida no es una ganancia el tema es que en España a mí me parece muy injusto sí sí estoy leyendo el comentario estoy leyendo el comentario de Pablo a mí se me parece muy injusto el tema impositivo en España en el sentido de que tú una pérdida fiscal tengas cuatro años para desgrabártela y una ganancia fiscal no tengas cuatro años para que también se quede ahí estancada y puedas ir compensándola con pérdida de los cuatro años siguientes eso sería lo justo entonces para mí ahí estoy con Edgar además el valor temporal del dinero que creo que te lo he puesto en comentarios que está ahí claro que sí mira para mí solamente un diferimiento el materializar una operación el 1 de enero en vez del 31 de diciembre aunque sea la misma ya es una ganancia en sí estás teniendo tú el dinero y no Hacienda un año y medio más ahí ahí sí pensamos de esa manera volvemos a preguntas más de compañías en este caso Giovanni te pregunta Edgar por Gólar que lleva un mes estangado en un precio de 24 19 y si puede haber algún catalizador pronto de los famosos que siempre están revoloteando por la compañía no sé si pronto o tarde pero hay dos caracterizadores primero que empieza a generar ingresos con el nuevo barco y después que renueven el contrato que se vence en 2026 esos son los dos catalizadores si eso pasa y pasa bien pues la acción debería debería reaccionar ¿no? y además el CEO estuvo en le hicieron una entrevista y espera tener llegar hasta tener cuatro barcos ahora tiene dos entraría en construcción el tercero y tendría cuatro para dos mil no sé ya no me acuerdo lo leí pero creo tantas cosas que ya no me acuerdo la fecha tendría que mirar mis notas pero vamos esos son los catalizadores vale seguimos pregunta José Luis Galve ¿cómo puede afectar el mercado la bajada de los repos inversos? esta pregunta la hacéis todas las semanas ¿eh? yo la he contestado muchas veces es la misma pregunta todos los domingos macho ya está bien contestado creo yo José Luis Albert dice Antonio ¿por qué compras las opciones de Paypal es 3.45 y no haz de money que la prima es mucho menor? realmente es la misma inversión José Luis tú ten en cuenta que no estamos hablando ahí desde el punto de vista de opciones estamos hablando desde el punto de vista de que tú quieres estar en la acción durante todo el tiempo entonces te da igual que pagues menos prima ahora y tengas la opción a comprar a Strike 60 dentro de dos meses que la vas a volver a comprar ¿vale? que comprar la Strike 45 y tú ahora pagues más intrínseco al final tu desembolso es exactamente el mismo ¿qué pasa? que lo digo Strike 45 muy in the money para que tú estés tranquilo de que vas realmente una posición muy in the money por el delta no vamos a entrar ahora en complejidades pero por el delta es casi como si tuvieran las acciones porque cuando está muy in the money es como si tuvieran las acciones entonces es directamente una posición más parecida a tener las acciones la prima como está muy in the money casi va a subir lo mismo que vaya subiendo el precio de la acción y entonces pues estás en esa situación porque si no imagínate que ahora Paypal tú has hecho Strike 60 justo como está ahora que lo puedes hacer perfectamente también también es válido y ahora termina en 59 ahora tienes que decirle al bloque que quieres ejercer aunque no esté in the money porque tú quieres estar dentro que se puede hacer también se puede hacer sin problema pero yo creo que es más limpio más fino hacerlo así Gustavo te preguntaba Edgar por esas semillas que hacen el producto infertil y siempre tienes que comprar más es decir no genera semillas naturalmente algo leí sobre ese tema no es otra historia no pero también también eso yo eso no es lo que conozco yo conozco otra sí pero no o sea el negocio es recurrente si también las semillas son infértiles que eso es el negocio perfecto o sea tú tienes semillas que son infértiles tienes que comprarlas continuamente pero no es tan así ¿vale? porque los semilleros para producir esas semillas plantan esas propias semillas ¿vale? lo que pasa es que como como te lo podría o sea hay varios factores ¿vale? no voy a entrar en esto porque seguramente habrá alguien que nos está escuchando que sabe muchísimo más y voy a decir alguna tontería ¿no? ahí ya sabéis no me gusta hablar si no controlo muy bien el tema ¿no? pero el yield de las semillas es menor de lo que necesitaría el agricultor para poder renovar automáticamente esa producción entonces tienes que estar comprando continuamente semillas ¿vale? porque el yield es menor al que te permitiría autorreproducirte y además que si tú vendes el producto no tienes acceso a las semillas o sea si tú plantas semillas para tener el producto y dentro del producto están las semillas y lo vendes no tienes acceso a esas semillas ¿no? pero si es verdad que hay unas especies de semillas que es muy difícil reproducirlas ¿vale? es muy difícil y te estoy hablando de aquellas que son que te protege te protegen sobre contra esta enfermedad aquella entonces es muy difícil y para eso están los semilleros y como hay semilleros que tienen la exclusividad de una raza ¿vale? porque han hecho la investigación y esto hay mucho en Corea del Sur y en Israel Israel y Corea del Sur son dos países en los que hay mucha investigación y más de este tipo de cosas ¿no? y hay semilleros por ejemplo en España hay empresas privadas que tienen alianzas con universidades de Corea del Sur o de Israel en la que desarrollan variedades genéticas de otras semillas y por eso los márgenes son los altos de la cadena de valor de la agricultura la semilla es la que tiene mayor margen antes de contestar la última mirad por dejar claro este tema que vuelvo a repetir no es que esté claro y no claro porque con Hacienda nunca se sabe me hago eco de esta página donde me estuve yo informando de todo el tema de la controversia que hay yo creo que se ve en pantalla ahora mismo ¿no? se ve ¿no chicos? sí se ve vale donde claro te dice que el mercado europeo son dos meses y el mercado americano son 24 pero que hay una consulta vinculante donde no se pueden según la Unión Europea no se puede discriminar invertir en un mercado de la Unión Europea con otros mercados que sí son plenamente aceptados ¿no? como por ejemplo puede ser Estados Unidos y tal entonces para estos también hay una normativa europea que está supranacional por encima de Hacienda donde a todos los efectos se incluye el mercado americano como también dentro de los europeos y por tanto los dos meses ¿vale? esto es al final estuve leyendo todas estas cuestiones y al final esto es lo que parece que esta consulta vinculante y además vuelvo a repetir es supranacional por encima de lo que dice de lo que dice España que no se puede discriminar por unos mercados u otros es lo que está rigiendo ¿vale? pero vuelvo a repetir que nosotros no somos fiscalistas y que si traéis otra cosa pues lo comentamos ¿ok? y yo creo que ya la última es de Xavier Terntorrens que si conocéis Newscale Powercap sí, yo la conozco ha subido mucho estos días después de meses de fuerte bajada Newscale a ver Newscale es la compañía americana aunque es privada pero tiene mucho capital del gobierno americano que se dedica a construir los 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 reactores pequeños los reactores modulares SMR esa tecnología ha bajado mucho porque algunas compañías de research corto han dicho que la contabilidad no estaba bien le han atacado y al final es una compañía que a día de hoy la realidad es que no tiene ingresos ¿vale? ¿qué pasa? el proyecto es acojonante el proyecto si al final esa parte de la tecnología termina por ser la gran ganadora ya no solo el tema de la energía nuclear que todo parece que está caminando en ese sentido sino además la posibilidad de poner esos reactores nucleares modulares ya construidos directamente en un punto pues que puede ser un gran avance imaginaros zonas de la tierra donde ahora mismo pues pueden ser muy ricas en minería en materias primas etcétera etcétera pero no está llegando electricidad y es imposible que llegue simplemente pones allí un centro un reactor nuclear modular y lo arreglas incluso la tecnología está avanzando para que puedan ser adaptables a antiguas plantas de carbón es decir hacemos ya el encaje perfecto claro ¿qué pasa? pues oye esto es una compañía pues que efectivamente a día de hoy tiene ingresos prácticamente nulos porque está hablando de contratos que están cerrando para 2027 2028 porque son construcciones ad hoc aunque sean modulares pero tienen distintos modelos para colocarlos en distintos sitios creo que han firmado acuerdos con Rumanía para instalar bastantes entonces bueno es una acción yo la sigo muy de cerca pero no te puedo decir sobre todo con la volatilidad que tiene y ya con temas contables poniendo en duda algunas partidas de su contabilidad porque si te digo que el mercado estadounidense el gobierno perdón estadounidense está creo que es de los principales accionistas y de los principales interesados en que esto tire en Canadá hay otra en Reino Unido hay otra digamos de índole estatal chicos dos horas y dos de programa muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado más de 200 y oye me habéis hecho feliz porque hemos superado los 19.000 suscriptores en directo así que muchísimas gracias a todos gracias Edgar gracias Che y si no volvemos a hablar que paséis unas felices fiestas que ya tenemos la noche buena justo ahí a la vuelta de la esquina que tengáis una buena semana un fuerte abrazo chao 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 Gracias por ver el video.